Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Moloco Podcast en su versión Talks, esta vez ampliando la gama de invitados y nosotros que muchas veces acá hemos declarado nuestro fanatismo por el fútbol, no solamente el fútbol noventero, el fútbol de inicio de los 2000, el fútbol desde la época de Puchungo, el fútbol que crecimos viendo, el fútbol que crecimos siguiendo. Ese fútbol que era como metí a gol en la U Alianza y salía ese personajito chiquitito, ¿no? Como que corriendo y tocando un mombo. Desde las épocas donde si alguien la rompía en la U Alianza el próximo año fichaba por Cristal, ¿no? Esas épocas eran. Claro, ese es lo que se llama, yo me acuerdo clarísimo, ¿no? Como Micky Rospiliosi gritando, ¡y lo carga Rosy! ¡Lo carga Rosy! ¡Lo carga Rosy! ¡Parece su hijo! Impresionante, Micky. Ale Rosy poniendo calma en Guadalupe, lo carga como el bebé. ¡Y lo carga Rosy! Cuto Guadalupe, literalmente un tótem gigante siendo un movimiento. Y precisamente para hablar mucho más de esto y otras cosas más muy importantes, tenemos hoy día de invitado a Roberto Guizazola. Un aplauso, por favor. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? En ante todo, muy buenos días. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir un programa con ustedes. Mi primera pregunta es, mi hermano, ¿qué comías en el 2009? Ese año para mí volabas, ¿no? O sea, ¿cuál es? Esa Libertadores con el Auris, o sea, esa dupla que hiciste con Manco, para mí fue como que, ah, ya. O sea, acá hay un lateral que está con, o sea, en el FIFA, en el PES, la velocidad tendría que ser no 99, 101 por lo menos. Yo creo que la preparación que tuvimos en toda la etapa que vino el profesor Luis Fernando Suárez de venir a dirigir un Mundial. Claro. Él vino a dirigir a Ecuador. Y en ese medio, la etapa del Juan Auris, que era el presidente Oviedo, pudo contratar muy buenos jugadores del medio. Se armó ese periodo del Auris, era un periodo bien interesante, ¿no? Tenía bastantes cosas, este, de buenos refuerzos, buen entrenador. Luego vino el profe Umaña también, los profe Umaña llegan a la final. Ajá. El siguiente año llegó Umaña, que salimos campeón nacional, y teníamos un equipazo. Estaba Diego Penny, Valbuena, Estaba Siciliano. Estaba Siciliano, Pejada. Acá tengo un equipo, acá tengo un equipo. Estaba en la final, Penny, Guizazola, Guadalupe, Valbuena, Quina, Uribe, que luego entra por Sepúl, Siciliano, Maradonita Merino. Un saludo a mi hermano, la verdad es que es un personaje. Así, así no olvido. Me han dicho que tiene un ego de aquellos también. No, 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 lo que pasa es que a Roberto lo tienes que entender, y es una estupenda persona, y sabe muchísimo de cultura. Ah, ya. Está viviendo ahora en Europa de nuevo. Sí, vive en Italia. En Italia, claro. Estaba también Ascoy, mezquinamente apodado por Philly Butters, Singola Ascoy. Mezquinamente, ¿no? Estaba la Comba Cueto, la Comba Cueto, y el Pánape, que era arriba un goleador de aquellos, equipo de Diego Umaña. Es más, yo me acuerdo incluso, dramáticamente, ese partido con Tecos, allá en México, que la cancha estaba como que parecían los supercampeones. Sí, sí, sí. Sí, era como el Newbie contra el Fueron Canadiense. Hicieron un muy buen partido, ¿no? Sí, lo que pasa es que días antes del partido, lo que pasa es que las posibilidades eran más para estudiantes Tecos. Nosotros veníamos como el equipito de Juan Auris, y era el momento de nosotros poder demostrar de qué estábamos hechos. Aparte que el presidente había contratado a los mejores jugadores del medio, y como que el entrenador del Teco nos subestimó mucho. Y comenzó el partido, y él, la verdad que hasta los mismos jugadores dentro del campo no se esperaban cómo jugábamos. Ese partido quedaba 2-0, nosotros en Chiclayo, y el repechaje fue en México, que le ganamos 2-0 igual. Y, o sea, ¿te gusta que la gente del internet te recuerde por esa celebración del gol de la Alianza en esa libertad ahora? ¡Guisa Sola! ¡Gol! ¡Gol de Juan Auris! ¡Está que loco! Lo que siempre he sido yo, yo he sido muy original, nunca me ha gustado ocultar nada. Creo que no le hago mal a nadie, ni busco hacerlo, simplemente trato de ser original, eso es lo que yo siempre he tratado de ser. Ser feliz, a mi manera, y trato de ser feliz también a mi manera. ¿Y a quién señalabas en el estadio para irse después a, supongo que es... Lo que pasa es que mi mejor amigo, que vive en España, él se fue cuando nosotros teníamos 12 años, él se tuvo que ir a España, emigrar con toda su familia, y de ahí, cuando viajé por casi todo el mundo, gracias al fútbol, siempre él llegaba. Estaba en España, jugaba con la Su-17 y llegaba. Estaba en Egipto y llegaba. Claro. Y ese día del partido, me levanto en la mañana a merendar, y se levanta él y justo me encuentro en la puerta del hotel, se había hospedado en el mismo hotel donde yo estaba. Ajá. No sabía que yo, que iba a jugar, nada, solamente llegó, y le digo, ¿qué haces acá? No, he venido a verte. Bueno. Me motivó tanto que se iba a metí un gol y se lo dediqué a él, ¿no? Claro. Hay dedicatorias memorables, hay una que es así también, que es cuando Magali sacó algo. Hay otra también, la autoría, la autoría de la frase, tócame, que soy realidad, también te la atribuyeron a ti. Reimo Manco dijo, el autor intelectual, el autor intelectual, ¿eh? Mi favorita frase igual es la de Junior Visa, que salió, soy tu visa para un sueño. Ah, bueno, 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 me excita la verdad. Muy bueno, esa categoría que tú integras al final, la categoría 84, una categoría muy especial, probablemente la última gran categoría consolidada y con resultados del fútbol peruano, ¿no? Lo que pasa es que es un trabajo desde muy niño, y la gente no busca eso. Casi la mayoría de mis compañeros se mantienen en la actualidad en el fútbol. Lo que viene a ser Rinaldo Cruzado, Jeferso, Paolo, Jair Céspedes, Guali Sánchez. Lo que pasa es que es un trabajo más que todo educacional. Constantino Carvalho nos tenía a nosotros, primero teníamos que estudiar y después a darle la pelota. Y eso te va formando. Si es que tú no te des cuenta, te va formando y te va enseñando valores. Pero es promo de Reyes Rojos también. Claro. Claro. Reyes Rojos. O sea, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de Constantino, ¿no? O sea, hemos visto, por ejemplo, en Guerrero, la película, algo, pero la experiencia que puedes dar, por ejemplo, es totalmente diferente. Uno de mis proyectos va en relación a él, el proyecto que yo tengo. ¿Por qué? Porque prácticamente yo viví con Constantino. Aparte que viví en la casa hogar, viví con Constantino en su casa. Viví con su hijo mayor, que se llama Martín Carvalho. Entonces, para Pablo Constantino, en el colegio era una cosa y el día a día era muy distinto. Muy distinto. Y el amor que él tenía hacia las personas, yo creo que me preocupó mucho a él. Y eso yo siempre voy a valorar de él y de muchas personas que en el granaje de mi vida me han enseñado a valorar muchas cosas. El señor Don Víctor Matos, dueño de un colegio de Puente Piedra, Arcángel, uno de los mejores colegios importantes. Que él también fue parte importante de mi vida junto con Constantino. Ese es el engranaje que uno tiene que tener para la suerte, para seguir avanzando. Y ese proyecto o estas vivencias de chico te fueron nutriendo para el proyecto que hoy encabezas, ¿no? Puedes creer que eso ya lo tenía armado hace cinco o seis años. Que simplemente lo tuve que sacar ya y estando yo ahí posible porque si no está, es bien difícil que la casa se pueda ordenar. Claro. Entonces. Cuéntanos un poco de qué se trata este proyecto. Lo que sabemos es que hemos visto por ahí una foto en las redes sociales donde estás tú, Jefferson, Paolo. Dicen, RG, este... No, Corporación. Corporación RG. La gente va a jugar, ¿qué cosa es eso? ¿De qué vienes? ¿Un hotel? ¿Qué es? Más o menos. RG es mi nombre. Claro. Son tus iniciales. Estamos entrando dentro del mercado de Puente Piedra, en la Casa Academia de Fútbol, dentro del colegio. Nosotros, con convenio, por decirte, en este colegio que es Don Víctor Marto, que es el Arcángel, nosotros becamos tres niños pobres, dentro del colegio. Los obligamos también que los mismos niños del colegio puedan participar de la Academia, porque en las tardes los niños no hacen nada. Claro. Prácticamente van a su casa y a veces nosotros los mismos padres, que a mí también me pasa, hija, tome el celular. Claro. Distráete un poco, no sé, viendo otras cosas. No molestes, mira tu pepa pica. Así es. Ajá. Entonces nosotros lo que tratamos de buscar es que los niños puedan desarrollar, aparte de la parte académica, la parte también de deporte. Pero siempre becando tres niños pobres. La idea es que el otro año podemos nosotros también expandirnos un poco más y tener más colegios, para generarle a más niños posibilidades de seguir estudiando, que tengan talento para el fútbol. Después de eso los niños van a pasar a una casa hogar que nosotros tenemos, porque la idea es no generarle al director un problema. Que a veces nosotros lo veíamos en Constantino. Te digo porque yo he vivido en una casa hogar y más o menos ya sé lo que viene y sé lo que va a llegar. Claro. Viene que si tú el niño lo becas al director, ustedes si son dueños de un director lo becas, el niño al día siguiente quizás no vaya al colegio porque el papá no tuvo pasajes. O quizás tú le das una vitamina y el niño no la tomó porque en verdad no tiene agua. Para quitar todos esos problemas y poderle darle una solución a esta causa es que nosotros formamos la ONG de la Casa Alejita. Donde todos los niños de bajos recursos, que nosotros ya lo escogimos, van a la Casa Alejita, se levantan temprano, se van al colegio, regresan, almuerzan algo, descansan un rato a entrenar. Los días que no entrenan, hacemos otro tipo de talleres. Por ejemplo. Arte, manualidades, danza, para que los niños puedan mantenerse ocupados. Y ahí te puedes asegurar además que estén tomando las vitaminas. Ah, así es. Yo le llevo a su control. Claro, tienes un control de ellos. Y solamente salen los días sábado o domingo y los padres pueden llegar cuantas veces quieran, pero de acuerdo al horario que le establece la persona encargada de la Casa Bar. Hablando de un mapeo. Sí. ¿No? De cuáles son los niños. Sí, sí, sí. Lo primero, cuando nosotros hacemos la convocatoria de niños pobres, se acercan un montón de niños. Claro. Un montón, no te imaginas. La primera convocatoria que hemos hecho, que recién estábamos iniciando, llega a un aproximado de 200. 130 niños de bajo recurso. Los seleccionamos los que tienen condiciones y después verificamos junto con mi hermano Miguel cómo vivir. Y tenemos que llegarlo a algo así como proíso. Claro. 5 o 6 de la mañana, para ver dónde duermen, cómo duermen. Y la verdad que cuando tú te empapas un poco de la realidad de las cosas de cada niño, te parte el alma. Imagínate que si nosotros comenzamos con 3 niños que queríamos becar, al final tenemos 19. Claro. Cómo tú puedes dejar un niño que tiene posibilidad para el fútbol y quieres prácticamente sacarlo donde está para acogerlo y darle, no tanto que sea futbolista. O sea, primero que tienen que ser personas. No todos van a llegar. Y contribuir con la sociedad, que es lo primero. Y más aún en mi distrito, que es Puente Piedra, que en verdad siempre voy a estar feliz porque es el sitio donde yo comencé y donde yo quiero terminar. Claro, eso es una manera también de entregar un poco de vuelta. Y contribuirle a mi distrito lo que en un momento hicieron por mí. A mí no me conocen en mi distrito como Roberto Vizasola. A mí me conocen como Tatum. El niño que en un momento no tuvo para comer. El niño que en un momento pasó por mi vida cosas que no debía hacer. Entonces, a veces entender a los niños es un poco difícil. Y convencerlo es un poco más difícil, pero no imposible de que ellos puedan alcanzar sus sueños. Hay una historia muy simpática además con uno de los terrenos de estos que se usan también para la Casa Hogar próximamente. Que tiene que ver con que tú estabas en un momento muy bueno de tu carrera y te dijiste, no, yo quiero una cañaza. Y tu mamá invirtió la plata en otra cosa. Cuéntanos eso. Estaba pasando por el mejor momento que ustedes me comentaban, que venía de la Selección. Estabas borrando ahí. De la Argentina. Y un momento me acuerdo que las mismas marcas de los autos hasta te llaman. Creo que ya adivinan que te quieres comprar algo y me ofrecen. Roberto ha salido tal auto y te lo queremos brindar para que lo puedas probar. Ah, bueno. Llego de Argentina tal día, pero como que la persona que es mi madre, Rosa. Porque yo tengo mamá Aleja y Rosa. Y Rosa es la que siempre me ha encaminado a mí en el camino de invertir, hacer cosas más productivas para el futuro. Y me dice, bueno, hijo, sí, ¿qué tal el carro? Está el carro allá, te espero en el aeropuerto, pero mejor, mamá, vamos a la concesión. No, mejor te espero en el aeropuerto. Pasamos a saludar a tu mamá Aleja y nos vamos para sacarte la BMW. Pero estás sacando. Sí, ya saqué la plata. Pero hijo, mi mamá viva. Lo he cambiado, pero tengo en Sol. Me decía, ya, de ahí lo ponemos, ya. Lo llamé al chico de la concesionaria. No, no hay problema, Roberto, tráelo en Sol. Ah, bueno. Tráelo en INS. Sí, ah, en INS. Y llegué al aeropuerto, mi mamá me esperó y nos fuimos a un terreno. Imagínate. ¿Un descampado? Sí, era tierra. No había casas. La primera casa creo que fuimos nosotros. Claro. No había nada. Un terreno en Puente Piedra. Un terreno, sí. Y le dije, mamá, ¿qué hago yo acá? Ah, este es tu carro, mi hijo. Tu convertible que aquí estás buscando. Me molesté con mi mamá por lo menos tres meses donde nos hablábamos. Ah, su madre, claro. Tres meses. Después comenzó el gustito de gustarme. ¿Por qué? Porque me comenzó a obligar a hacer cosas. Exactamente. Cada vez que vengas a Juan por la selección te tienes que tomar el tiempo de ir por lo menos a ver lo que están haciendo. Entonces ella iba y había un primer piso. Segundo piso. Ella es tu mamita la que se encarga un poco de manejar la construcción, de estar pendiente ahí para que hay que estar chequeando todo. Claro. Y mi mamá tiene mucho conocimiento de lo que es construcción porque ella también ya tiene un previo. Claro. Entonces ella sabía cuánto de cemento. Yo no sabía nada. Cuánto de cemento entra en una columna, cuánta base, de qué tamaño lo tienes que hacer. Y así poco a poco uno se ve empapando. Claro. Darle su gaseosita, ¿no? Ah, claro, claro. Terminaban el techo, su caja de cerveza. Claro, claro, claro. Entonces así fue siendo los pisitos y todo. Y ahora esa casa también la están usando para el proyecto, ¿cómo está involucrado? La casa tenemos más o menos para que puedan entrar unos 80, 90 niños. Es una casa de seis pisos donde también tenemos área común para que los niños puedan jugar ping-pong, ping-ball, sala de cine. Un cuarto, gracias a Dios, adecuado como para que el niño pueda estar cómodo. Y gracias a Dios que con las personas que también nos van donando, yo creo agradecerles. Porque esto no se puede hacer si nosotros hacemos una cadena de ayuda. Porque estamos tratando de contribuir más que todo para los niños. Si es que, por ejemplo, tú no hubieras tenido en su momento la ayuda de Constantino o las otras personas, tal vez tu vecino hubiera sido totalmente diferente. Claro. Por eso es una gratitud que es lo que yo estoy haciendo ahora. ¿Y ese proceso en alianza en qué momento se interrumpe? ¿En qué momento dejaron de, por ejemplo, ir algunos a los Reyes Rojos? O sea, ¿en qué momento pasó eso? Donde tú dices, las menores de alianza ya no es que tengan que sacar todos los años un Jefferson Farfán, pero es como, ya no hay esa figura. Lo que pasa es que si tú te pones a analizar cuáles son los últimos jugadores que sacó la cantera de alianza, tenemos que retroceder un poco. Sí, claro. Kevin Quevedo es para mí un jugadorazo, pero creo que no es de alianza, no lo sé. Creo que pasó por la U. Claro, dime tú un jugador innato que sea de alianza, que haya salido de las canteras de alianza. Me acuerdo, Jordi podría decirte. Jordi puede ser, creo que de la cantera, la culebra, Carrillo. Creo que lo pides retroceder un poco. Claro, mira cuánto estamos retrocediendo. Sí, porque ya la culebra está retrocediendo bastante. Ahora tú imagínate que dentro de una casa hogar te haya llegado más de 8, 10 jugadores a la profesional. Es porque hay un trabajo desde muy niño. Hugo mencionaba hace un momento, lo que sabemos un poco de la infancia y cómo fue ese trabajo, en verdad, curioso, pero lo sabemos por las películas. Ahora, subimos por la película de Guerrero, subimos por la película de Farfán. En ambas películas yo dije, ¿dónde está el cucurucho que no aparece? No, yo hago un trabajo silencioso siempre. Siempre me ha gustado, la verdad que muy feliz de lo que mis amigos son. Claro. Pero no tanto por lo que tienen, la verdad. Paolo sigue siendo el mismo Paolo que lo conozco hace 12 años y nunca cambió. Es que esa cuestión para mí es fundamental porque, mira, hace un tiempo yo estaba en una cena con Juanchi Comínges, que también es por ahí de la misma categoría de ustedes. Sí, claro, yo lo conozco a Juanchi. Claro, tal cual. Es un buen jugador, ojo. Sí, claro, uf. Y Juanchi me decía, o sea, entre nosotros no hay ni plata ni dónde juegas. Nosotros seguimos siendo los mismos chibolos que íbamos a entrenar con nuestra mamá de chiquito. Y Juanchi me decía, yo paso por la casa de Doña Charo y Doña Charo me invitaba fruta, todo desde niño. Y hasta ahora es como si fuésemos amiguitos de toda la vida, solo que ya estamos más grandes. Pero esa relación nunca se ha perdido, ¿no? Y eso es lo más bonito porque, imagínate que yo le saco fotos a Paolo, a Jefferson, de nosotros de niños y seguimos siendo los mismos. Claro. O sea, si tenemos nosotros un espacio donde ellos puedan divertir, si pueden estar tranquilos, tú ten la seguridad de que nosotros vamos a ser las personas más naturales. Claro. A veces no se puede hacer. Porque la gente, a veces por el pensamiento de la gente que a veces camino por Puente de Piedra, y no puedo caminar sin polo, te digo la verdad, porque la gente después te puede estar diciendo que cómo vas a andar sin polo y esto que... O Jefferson o muchas personas. Claro. ¿Me entiendes? Pero la intimidad que nosotros tenemos no sabe lo que es. Claro. Ay, Orozco. Comenzamos, no sé, 6 de la tarde y son 6 de la mañana y seguimos matándonos de risa y contando anécdotas. O sea, toda una vida juntos. ¿Tú te acuerdas cómo fue la primera vez, digamos, que estés en Alianza y llega Jefferson? Claro. ¿Cómo fue esa primera vez que lo viste? En la película Guerrero sale que él entra bailando un jueves para vistas. Lo que pasa es que ya en toda división de menores, antes todo era más marcado. Tú ibas a un campeonato de menores y ya sabías quién era un monstruo. Y la aposta siempre la llevó Paolo y Jefferson. Era, ya tú lo veías y ya sabías lo que era. Ahora tienes competencia. Se pedía Farfán. Y parece que... Bueno, por lo menos Quimba tiene. Aparte que en esa categoría había muy buenos jugadores. Si te menciono, por decirte, Juanchi era 8-3. Y era un muy buen jugador Juanchi. Juamínges. Muy buen jugador. Doni Neira, Jair Céspedes, Rinaldo Cruzado. O sea, una generación de fútbol muy buena. Y los que no llegaron, y me olvido... Gerson Loyola. Es el hermano de Loyola, el marcador izquierdo de cristal. No sabía lo que jugaba su hermano. Así. Muy bueno. Pero no llegó. Claro. Y solamente estamos hablando de personas que sí se consideraron. Pero por decirte Paolo y Jefferson, no. Era muy bueno. Cuando eran chubolos, ¿cómo fue conocerlos? ¿En qué momento empezaste a hacerte amigo? Llega Jefferson y yo jugaba arriba con Paolo, delantero. Tú eras delantero de chubolos. Pero jugaba con Paolo, me gritaba mucho. ¿Verdad? Porque Paolo metía demasiado goles. Y Paolo sabía definir desde muy chico. Yo era muy malo definiendo. Y Paolo eso le daba cólera. ¿Verdad? Patea para acá, patea para allá. Pero no me nacía. Yo agarraba, podía llevar a uno, a dos. Y llegaba y me gustaba el pase. O no me gustaba meter gol. Y él me decía, mete gol, mete gol. Hasta que el profe llegó, Jorge Guti. Claro. De la marca Fogo, el papá. Es claro. Me dice, Roberto, ha venido Jefferson. Ya nosotros sabíamos quién era Jefferson. Venía de Muni. Sí, claro. Y hay varias anécdotas. Incluso que él estando en Muni, llegaba tarde a un partido que estaba 3-0 abajo. Y terminaba 3-3 o 4-3. Y la del taxista. Claro. Pucha, tú lo mirabas a Jefferson. Y era en verdad que te encantaba. De verdad. Claro. Y el profe me dice, bueno, Roberto, ha llegado Jefferson y creo que tienes que retroceder un poco. Ya no pueden seguir agarrándolo. Yo le digo, pero profe, ¿por qué? Vas a verlo. Claro. Y terminé de marcador. Pero no le agarraste cólera. No, no, no. Porque aparte, esa vivencia de niños que nosotros tuvimos, o sea, yo siempre voy a decir que he sido un afortunado del fútbol. Porque las dos personas, que son mis mejores amigos, estuvimos, imagínate, de la SU-15, SU-17, SU-18, SU-20, SU-23. Ellos ya se fueron a Europa. Entonces yo ya me quedé casi en el ámbito nacional. Entonces dije, bueno, este 2009 me voy a sacar la espina porque sé que quiero jugar con ellos en la selección de mayores. Y este es mi propósito. Claro. Entonces, gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar con mis compañeros de inicio una eliminatoria. Y eso para mí, fueron simples. Ellos nunca se dieron cuenta que fueron mi motivación. Claro. Nunca. O sea, es algo muy especial para mí. ¿Ya has visto las películas? Claro, las dos. ¿Y te gustaron o no? Me encanta porque para comenzar, que le hagan la película a una persona que representan en el fútbol millones de gente. Eso no tiene precio. Después, si uno es bueno, al otro es mal, al otro es regular, eso no interesa. Cuando hagan la película de cucurucho, ellos ya saben que es la mejor. Debe ser eso que mencionabas, maldito, la sensación de, son mis patas de chivolo y ahora estamos en la selección, no sé, jugando contra Brasil, jugando contra Argentina, en las mayores, ¿no? Es una cosa casi de supercampeones. Obvio, y hay cosas que yo les comento a ellos y la verdad es que ellos no lo viven ni lo sienten. Te lo digo la verdad. Nosotros a veces nos tocaba jugar contra Uruguay, Colombia. Y yo he visto jugadores que yo admiro mirarlo a Paolo y acercarse a saludarlo y con un respeto. No solamente a Paolo, a Jefferson. Y guau, le digo, todos los que ustedes han conseguido. Que ellos quizás ni cuentas se dan. Claro, ya está. Viene de Juancharo en su día a día, ¿no? Claro, imagínate un jugador, Camilo Zúñiga, que para mí es uno de los mejores laterales de Sudamérica. Y puta, lo saluda a un amigo mío que se inicia. O sea, para mí, pucha, Camilo, saluda a mami, le digo yo. Hay una etapa tuya también, porque tú también tuviste tu oportunidad de jugar afuera y tal. Y yo tengo acá ese equipo de Rosario Central. Bien simpático equipo tenían ahí. Pero eso es dirigido por Mostaza. Claro. El Mostaza es un personajón. Los argentinos, para empezar, tienen una capacidad para contar anécdotas increíble. Y Mostaza en particular es uno de tus favoritos del team más increíble. Yo, para mí, que vuelva a entrenar y que vuelva acá a Perú. Solamente para las conferencias. Sí, claro, para tener acá. Para tener anécdotas. ¿Andás con miedo, Mostaza? ¿Cómo? ¿Con miedo de qué? ¿Con miedo de que se caiga? No, para nada. Vamos a salir campeón. Lo dijiste, finalmente. Ahora vamos a salir campeón. ¿Anda lo que? Vamos a salir campeón. ¿Cómo fue eso de conocer a Mostaza? Una experiencia muy bonita, porque llegar a Argentina me cambió mucho mi panorama de pensar sobre el fútbol. Te había pidido también estudiantes. Sí. Estás estudiando en el Rosario. Yo me iba a ir a jugar estudiantes, porque a mí me pidió Sabela. Claro. Era el técnico de la selección argentina. Claro. Pero por negociaciones, porque el dueño de mi pase era Juan Auris. Ellos fueron los que me compraron. Claro. Entonces, el que tenía que decir prácticamente era el presidente. Claro. Y Rosario Central me quería comprar la totalidad de mi pase. Y económicamente para el club sí era bueno. Sí, claro. Entonces decidieron mejor ir más Rosario Central. Tú hablas de Argentina y la mayoría de personas solamente habla River y Boca. Tú sabes lo que es Independiente, Central, Newell, la hinchada. Sí, claro. Es que a diferencia, por ejemplo, de Perú allá, los equipos locales tienen demasiada hinchada. O sea, Rosario juega de estadio lleno, que no es siempre. Ajá. Y el club chiquito Ferrocarril Oeste. Así es. Debe. Así es. No, así es. Claro. Lleno. Entonces yo no entendía la magnitud de lo que yo me estaba metiendo o donde estaba yendo. Claro. ¿Por qué? Porque dije, bueno, Argentina, vamos a ver. Llegué y lo primero que me recibieron con un montón de personas. Claro. Conforme pasando los días, iba entendiendo lo que era, de verdaderamente, lo que era central. Ajá. De verdad. Iba a comer un restaurante y la persona que me movilizaba los primeros días, porque tenía que entender más o menos por dónde tenía que ir. Claro, claro. Por dónde tenía que entrar con el auto, me dijo, mira, los primeros sitios donde vas a ir a comer carne, no puedes ir a este, a este, a este, a este. ¿Por qué? Le decía yo. Porque son de Newell's. Son leprosos. Claro. Y se me reía. Claro, yo venía a jugar de alianza, no es que yo venía de un equipo bajo, venía de alianza. Y dije, bueno, voy a intentarlo, y un día quise romper esa regla. ¿Tú puedes creer que desde la puerta no me dejaron entrar? No te atendía. Ajá. Ah, sí. Claro, no te atendía. En ese equipo estaba también, este, Luciano Figueroa. Claro. Que también fue seleccionado argentino. ¿Estaba Calcaterra, Chibolo? Calcaterra estaba en unas categorías menores. Pero ya tú por ahí lo habías visto también. No, no, porque yo llegué y él venía a Perú. Ah, ya, ya. De comercio. Ah, sí, de comercio. ¿El Carioca Velázquez también puede ser? No, estaba en reserva. En reserva, también. Estaba el Kili González. El Kili González, claro. ¿Cómo fuese a conocer un poco al Kili y tal? La verdad que un tipazo. Kili es el capitán del equipo, claro. Un tipazo, aparte de un jugador que ha jugado dos finales de Champions, Inter, de Milan, una personalidad fuerte. Es un jugador que hace un rato lo escogías en el Play, tal cual. Claro, o sea, y de pronto tú llegabas y lo encontrabas en el Camerín y de verdad aprendes mucho de los argentinos. Claro. Hay que reconocerlo. A veces la gente dice, no, Uruguay. Imagínate, Uruguay, ¿cuántas veces campeón de la Copa América es un país chiquito? ¿Cuántos jugadores tiene afuera? Sí, tal cual. ¿Me entiendes? O sea, tiene un respeto. Porque ahí tú te das cuenta si palpas la realidad de lo que es la ambición de jugar el fútbol para los argentinos. Entrenaban a las nueve, nueve de la mañana y ellos de las siete ya estaban haciendo pesa. Y era, por decir, mi suplente, el otro suplente, el otro suplente. Y ese terminaba jugando por la ambición de trabajar fútbol. ¿Te acuerdas algo que te dijo? O sea, ¿qué cosa, por ejemplo, al Mostaza Merlo lo saca de quicio? No, lo fastidaba mucho con el tema de Perú. Porque ellos a veces me fastidaban un poco con el tema, oh, Perú, hay televisor. Ah, decía, sí, sí, hay televisor. ¿Y jugar fútbol? Claro, le dije jugar fútbol. Y encima en mi distrito donde yo vengo, el juego más malo soy yo. Estoy acá en Argentina. Le decía, sí, sí, porque Mostaza ha sido jugador de fútbol. Claro, y aquellos también. Ajá, entonces le comenzaba a mencionar. Pero ¿cómo que tú eres el más malo? Sí, soy el más malo. ¿Has escuchado de Tío Folucubías? Claro. Claro. Guillermo La Rosa. De Puente Piedra también. Claro. Guillermo La Rosa, claro. Y el más malo de Puente Piedra es Franco Navarro. ¿Tú sabes lo que es Franco en el pendiente de Argentina? Sí, claro. Dios, muy respetado. Y, por ejemplo, Mostaza Merlo, me imagino que esos son de esos entrenadores ya de la vieja escuela, es lo que la táctica es como, ¿cómo vas a hacer el 4-3-3? Total. No, una charla con él era, la verdad que era, era algo emocionante. Replandear el partido. ¿Qué replantea ya? Salga nomás y toquen ya. Vamos a meter gol. Sí, y antes de los partidos agarraba y una semana antes preparaba todo. Parrilla, asado, por ahí un fernet. Claro, claro. Y después que terminaban todos, 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 así veo que no iban a poco, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya, entonces así tienen que jugar. Yo yo tomaría eso como el mejor consejo. Claro. Ah, no, ya estoy totalmente convencido. Totalmente convencido, ¿no? ¿Qué pasó para que terminases de consolidar? El tema fue que ya me comencé a un poco como que a lesionar las rodillas. Entonces pedí que si me podían prestar, decidieron prestarme y justo vine en ese tiempo que campeonamos y comencé a agarrar más ritmo estando en la selección. Pero si tú me pones a decidir era para no regresar porque ellos siempre me quisieron y siempre voy a estar agradecido a ese club que me protegió hasta el final. ¿Se siente ese cambio, ese cambio de intensidad? Obvio, muchísimo. Una vez Leao Butrón dijo también, refiriéndose a la selección, dijo, o sea, lo que te desgasta jugar un partido de eliminatoria es lo que te gasta toda una apertura tranquilamente. Claro, claro. Porque es la presión mental, la presión física, la intensidad a la que se juega. Sales a la calle y la gente, tienes que ganar, representas a tu país, te pones la mano al pecho y tienes que cantar el himno. Claro, claro. Es jodido un poco lidiar con eso de, sí, justamente recordando esa conversación que tuve con Juanchi me decía, de pronto tú eres un chico que vienes de determinado lugar, estás empezando a jugar al fútbol y llegas a un punto donde ahora todos están encima de ti, todos están mirando, todos están viendo en qué te equivocas, cualquier cosa hay una cámara siguiéndote, cambiar un poco la vida, adaptarte a eso, a veces uno se pierde. Por eso mismo un niño lo tienes que formar, tienes que formarlo, porque llega un momento que quizás el niño no estuvo formado y llega el episodio de que ya todo le viene de golpe y es chocante. Claro. O sea, siempre se hace ese ejemplo de que Reimo Manco es la prueba de ello, pues, ¿no? La gente lo habla de afuera. Sí. Yo te pregunto, o algún día cuando ustedes lo sienten a Reimo, se van a sorprender cómo es Reimo como persona. O conocen un poco. Es verdad, le digo, pero uno no sabe lo que pasa en las dificultades desde niño. Es que claro, tal cual. Como nosotros estamos ahorita palpando de un niño que nos pasa cosas que es, no me gusta comentarlo, pero nosotros, yo he venido de una infancia dura, pero ahora que estoy metido con mi proyecto, hay cosas más duras. Uno cree que la suya es la peor escena. Así es. Pero luego ves a otro chico que está peor y dices, uff, la te impacta, claro, tal cual. Una corta, que en verdad me voy a ver a los niños junto con mi hermano Miguel, llegamos a su casa, 5 de la mañana, y el niño, la verdad que dormía en unas condiciones difíciles. Difícil. Y tú al niño le preguntas primero, ¿quieres estudiar? Sí. Y le preguntas a los padres, es un muy buen alumno, buen plus. Claro. ¿Te gusta el fútbol? Me encanta. Perfecto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos formar a todos esos niños? Tienen que tener una psicóloga, tienen que tener responsabilidades. Alimentación. Si ese niño, Dios quiera, sea un ingeniero, ya sabe las bases de poder ser primero, tiene que ser responsable con todas sus cosas. Y si por ende es futbolista, ella sabe lo que tiene que hacer, valorar lo que está haciendo. Claro. Porque ahora que yo no juego fútbol y me dedico a otras cosas, me estoy volviendo loco. Claro. Debe haber también, por ejemplo, un media training también de cómo lidiar con Magali. Sí. Cómo lidiar con el ching. Cómo lidiar con... Tío, si yo fuese Kukurucho Guizazola y veo a Corzo, digo, yo podría estar. No, no, no. Nacé cinco años después. No, no, no. Lo que pasa es que todos jugadores... No, o sea, Corzo juega muy bien. Lo decían, para mí Kukurucho, no sé si será el mejor lato que hice en mi vida, pero era el que más me gustaba ver. Bueno, había un juego vistoso, ¿no? Sí, claro. Una cuestión chévere. Y yo la verdad que siempre he admirado mucho a los futbolistas peruanos, a cada uno, porque cada uno tiene su... Una lucha también. Su lucha, su parte de sacrificio, de talento, y eso es importante. Corzo, a mí me encanta, da la vida. Sí, claro, se ve de cara. ¿Entiendes? Y eso es fundamental en el fútbol. O sea, se le puede decir mucho, pero en Colombia, contra Colombia, el tiro libre de Paolo fue porque Corzo se tiró de cabeza para sacar un gato. Listo. En el fútbol todo vale. En el fútbol todo vale. Claro. Y eso es importante. Luisa Víncola, que juega muy bien. El muchacho que ha llegado a Cristal de Cantolao Cabello, juega muy bien. La verdad que me encanta ver jugadores peruanos. Y más aún en mi posición, que a veces tú te pones a ver y, pucha, me seduce mucho. Yo tengo un sobrino que se llama Gilbis Córdoba, juez municipal. Estuvo en la San Martín también. Claro, tenemos que este año, le digo, este es tu año, tienes que aprovechar. Claro. No, cuando salió la San Martín, se hablaba muy bien de él. Venía de divisiones menores, si no me equivoco, y tenía mucho talento, mucho... Y muchos de esos laterales que es como, agarran y al fondo. Desdoblan. Y hay que hacer la diagonal. Claro. A mí también me gusta mucho, pero, claro, Yair, o sea, que regalen show. Me gusta que regalen show. Tienes que regalen show. Sí, 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 sí. Claro. Y ahí también era Yair Céspedes, o gran jugador también. Pero Uribe hace poco hizo unas declaraciones, ¿no? Que decía que tú eras tal vez el mejor lateral que él ha visto en los últimos años y no sabe qué pasó. No sé si viste esa declaración. Sí, sí, sí. Justo Julio César es uno de los técnicos que la verdad que me marcó mucho. Como persona, como profesional, como persona, como profesional, y tiene algo que te puede llegar al jugador. Al jugador a veces tú tienes que saberle hablar porque somos especiales, son especiales. Me estoy considerando como un jugador, son especiales. Tienes que saberlo sobrellevar. Cada jugador tiene una historia distinta, es un continente distinto. Tú tienes que saber a cada uno cómo llegarle, cómo tratarlo. Tú le encuentras el lado positivo de un jugador, vuela. Julio César era de esos que, por ejemplo, tú desde afuera ves marcadamente que alguien juega bien, pero no culmina ciertas jugadas al siguiente partido ya a la banca. No. O tipo que es como ya, todos dicen, oye, tal jugador debería ser este mediocampista. Ya, lo pongo en central. Ah, sí, ¿no? Tiene visión como para poder ver las cosas. Y las personas que él sabe que tiene que, de la mitad para adelante, regalar show, él sabe a quién ponerlo. Y aparte, es que no te diga él, este, vas a hacerlo así. No, dame la pelota, yo te lo voy a hacer. O sea, porque juega. Claro. Juega. No es que te lo está diciendo una persona que sea un entrenador de laboratorio. Él juega. Claro. Y se pone a jugar contigo. Sí, y todavía está. Y hace guacha y hace taco, claro. Claro, todavía está entero. Está entero. Entonces, a mí siempre me quedó una anécdota de él, que nosotros jugábamos con Cristal, y siempre la cuento. Y nosotros no dábamos ni dos pases seguidos. Estábamos mal, sincronizados mal. Y el fútbol es un deporte colectivo. Pasó la semana y me dijo, ¿sabes qué, muchachos? Siéntense. Y si ustedes ya no se motivan con eso, es porque la verdad no tienen sangre para jugar. Imagínate. Puse un video. De él. De él. Pero mira el video. Hacía las huacas que hace Ronaldinho hace cinco años. Él hacía hace veinte años. Imagínate la magnitud del juego que él tenía. Los cuestionamientos son parte del trabajo. Al final, el resultado es lo que te da o te quita la razón. Hay una frase que me encanta, que Julio César Uribe no es sobrado. Es consciente de su realidad. Él es halado. Está tocado por la divinidad. Claro. Son personas, son unos genios. Todas las con Mosquera. Claro. Y Mosquera es una persona muy preparada. Claro. Y te enseña un montón de cosas. Sí. Mosquera además tiene unas vivencias en el fútbol larguísimas. Como técnico siempre ha conseguido resultados. Lo han llamado para apagar incendios y los ha apagado también. Claro. Hay también relaciones que se pueden establecer con algunos técnicos. Que tú sabes, por ejemplo, si tal técnico te llama, tú sabes que tienes que ir. Se establece esa amistad también, esa relación. Porque sabes que te puede sacar lo mejor de ti. Claro. Y imagínate que el año pasado, que estuve en UTC, un año antes me fue a Huancayo y no tenía mucha afinidad con el técnico. No era yo de su agrado ni el mío. Simplemente la amistad era de trabajador y nada más. Claro. Y no decidí, bueno, no decidí por lo menos ese año contar conmigo. Le dije al presidente que me quería regresar para Lima y me dijo que no, que me quedaba. Bueno, entonces me quedé. El siguiente año dije, bueno, me llama el loco de Franco Enrique Navarro. Claro. Te vas a venir, ¿qué es esto? ¿Qué es loco? Franco es uno de los técnicos que es mi papá prácticamente. Claro. Es loco, Franco. Pero te saca lo mejor. Claro. El resultado es mejor que Jan de esa. Bastante triste porque fue el que me ayudó, el que me aconsejó, el que me apoyó. Cuando en ese momento nadie confía en mí, pero bueno, así es el trabajo, le tocó irse a él. Es que son técnicos que tienen la llegada, ¿no? Claro. Tienen la llegada. Si te convence, te convence. Te convence y te va a convencer. Claro. Te va a convencer, porque primero te va a ordenar. Y si te ordena, ya comenzaste con buen pie. Claro. Y mira, Jan, jugó muy bien. Sí. Ahorita está expectativo. ¿Tú crees que Jan, o sea, ahorita ya se arman los debates? Ya veo en varios programas. Ahorita yo también de repente de repente es alguien que necesitó esa formación de chivolo porque de allá no se tiene tiempo récord. En un mes, dos, en paz. O sea, paciencia y tranquilidad. Claro. O sea, tú dices que sí porque ahorita justo te comentaba de que ya Jan de esa debería ir a la selección y ya se arma el debate. Sí, no, se le da una oportunidad, etc. Hasta incluso Raymond, ¿no? O sea, tú todavía le tienes toda la fe a que Jan de esa puede llegar. Puede llegar Remo, puede llegar Quevedo, pueden llegar casi todos los jugadores porque para comenzar tienen buena técnica y nosotros no somos un país que levantamos una piedra y encuentras un Jan de esa, ni un Remo Manco, ni un Ascle, ni un Quevedo. No hay. No hay. Los tenemos. Claro. Pero tenemos que hacer una cadena toda de poderlo ayudar y contribuir a esos muchachos. Porque tú no sabes lo que adolece a esos muchachos quizás en su casa. Tal cual. Simplemente la gente se siente en un programa y dice, sí, que dispara. Claro, están chupando otra vez. Esto, lo otro, lo otro. Y tú no sabes que ese muchacho llegará a su casa, qué pasará con la familia, quién vendrá atrás de ellos. Nosotros nos olvidamos. ¿Por qué? Porque solamente pagan la plata, te sientas en la tribuna y tú tienes que correr como un animal y hacer meter 500 goles y irte aplaudido. Y esa presión en Alianza tú la sentiste también. Sí, pero ya yo soy un jugador que ya he jugado toda mi vida en Alianza. Entonces ya sabía cómo se maneja la hinchada, los dirigentes. Yo he crecido en el club. Entonces yo ya sé dónde ir, dónde no ir. Pero tú cómo le puedes quitar a un muchacho de 26, 25 años hoy, no vayas a este lado. Claro. Si todos los amigos van a ese lado. Él nos va a decir a todos sus amigos, ¿sabes qué? Vámonos todos, los 30 que somos, a tal lado. Es difícil poder tratar de decidir. Hay amigos que verdaderamente te pueden llegar a querer tanto que te dicen, hoy, bro, ¿sabes qué? Vámonos a otro lado. Acá no puedes estar. Vamos a la biblioteca, ¿no? Así es. Pero es difícil. Por eso a veces cuestionar a los jugadores que están pasando por esto es un poco complicado y a veces la gente se tiene que tomar el tiempo de poder analizar todo lo que viene atrás de ellos. Tomarse el tiempo. Que son seres humanos al final. Como todo ser humano tengo todo un bagaje de cosas que me están pasando, mis problemas, etc. Imagínate, y lo que te estoy contando es algo muy íntimo. ¿Tú por qué cosas crees que Paolo y Jefferson son instintosos? ¿Por qué? Porque juegan bien al fútbol. Tú puedes jugar bien al fútbol, pero si no tienes orden no te vas a llegar a un lado. Y te estoy diciendo que ellos lo están rompiendo desde los 11 años. Paolo era goleador. Yo voy a la casa de Petey y me voy a traer todas las copas para mi casa. Tiene copas de Paolo, igual que Charo, llenos. Para llenar todo, claro. Pero ¿por qué tú crees? Educación, disciplina. Claro. Tiene una madre y un padre que estaban atrás que le metían más palos. Claro. Los hermanos. Tú también tienes que tener un guía familiar, que son tus hermanos. Coyote. Claro. Hermano mayor, jugador de fútbol. Oscar, Pablo, trabajadores. Charo, siempre sola, ranera, pero ¿qué? Su hijo. El mejor ejemplo. Yo no sé qué pasará en la casa de otros jugadores, pero ¿qué pasará? Quizás llegarás a la casa y ¿qué pasará? No lo sé. Que puedan tomar esas decisiones. Porque si tú eres mi hermano mayor y tú ves que yo tengo opción para jugar al fútbol, tú me vas a corregir a mí. Claro. Y tú me decís, ¿qué te pasa? ¿Por qué vas para allá? Vente para acá. Y quizás venga mi amigo que le guste eso y tú lo vas a agarrar a Paolo y lo vas a botar. Claro. Tú estás jugando con el futuro de mi hermano. ¿Al cual? Analicen un poco, chicos. Se lo dejo ahí como para que... Ahí está. A un amigo de Guillermo también lo has dicho. ¡Sale acá! Guillermo hacía eso conmigo, mi hermano. Ah, ya. ¿Verdad? Guillermo, mi hermano mayor. Él me corregía en muchos pasajes de mi vida. Yo soy parte de lo que he podido ser un poquito en el fútbol por mi hermano Guillermo. De verdad. Porque mi hermano Guillermo, yo andaba con unos tipos en Puente de Piedra, la verdad, ni para mencionarlos. Pero mi hermano siempre Guillermo como que me sacaba, me sacaba. Y gracias a Dios que pasó el internado. Y me cambió la vida. Claro. Pero, por ejemplo, ¿cómo es? Y es una pregunta un tanto complicada. Por ejemplo, dentro del día a día de Jefferson, de Paolo, ¿no? Tú que estás cerca de ellos todos los días en los programas de espectáculo. Día tras día. Que sale ahorita la mamá. Que sale la esposa. Que salen los hijos. Que le mandan el Instagram, el WhatsApp. Y estar constantemente del ojo público. Que el audio, que todo, ¿no? Que puede estar... Incluso... Y eso se mezcla que ellos están afuera, ¿no? Y cómo es ese... O sea, cómo ellos pueden... Convivir con esa presión, ¿no? Es una situación que para todos debe ser difícil, ¿no? Porque estamos tocando a niños. Exactamente. Entonces, esperemos, Dios mediante, que las personas o la familia puedan llegar a buen punto y esto pueda terminar. Por lo que viene más que todo de los niños. Nosotros somos viejos. Claro. Estamos de paso. Esos niños tienen para disfrutar, hermanos, muchos más años. Y que todo sea en armonía. Claro. Pero sí sientes que los afecta emocionalmente años y años de estar en el ojo público. A quién no le va a afectar cuando le tocan a tus hijos, ¿no? Es algo difícil, ¿no? Claro. Lo único que queremos es que todo pueda salir para bien. Muchas gracias por haber compartido tantas cosas con nosotros. Vamos a ir a esta última parte de la entrevista donde te hacemos preguntas de distinto tipo. No todas ligadas al fútbol, ni mucho menos. Para conocer un poco más a la persona que hay detrás de Roberto Guisazola. Esas son las preguntas random. La primera que me gustaría hacer es, o sea, ¿qué canciones siempre tienes en tu playlist? ¿Qué canciones? Me gusta mucho Andrea Bocelli, Por ti volaré. Ah, sorprendiendo. No, no, no. Uno tiene que hacer un negro bonito y inteligente. Es difícil contar así. Me gusta mucho esa canción porque tengo a una hija mía que vive en Argentina y siempre la escucho. Después para pasarla sabrosa en un momento agradable. En una esquina, Ángel Canales, Portivo Oeste, Puerto Rico. Ajá, bueno. Y Oscar de León. Un gran Oscar de León. Manicero. ¿Cuál es tu canción favorita del Camerino de Alianza? Gallo Negro. Gallo Negro. Claro. Bueno. Hay negro, 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 negro. Fútbol que salió del pueblo para llegar a la cima. Sí, te estaba hablando así. No, no, no. Sí, claro. Sí, claro, pero siempre me gusta escucharla. Dice que ya el Camerín de Alianza ya no ponen tanto salsa. O sea, son las que se escucha por ahí, ¿no? Ya no tengo ni idea. Claro, ya hace tiempo ese Camerín ya no. Claro, pero te digas si Gallo tenía que poner ahí, ¿no? Ese cuarto de Gallo era de loco. Era así como su estudio. Tenía más parlantes que... Claro, claro. Todo. Le gusta la música. Claro. Mi siguiente pregunta es, ¿hay algún tipo, por ejemplo, de cosas que tú te querías comprar de chivolo y que cuando conseguiste cierta plata al final dijiste, ya, me lo compro? Algo que anhelabas de chico, que habías visto... No el BMB, no. Algo que habías visto de chico y que te compraste cuando empezaste en el fútbol, ¿no? No cuando ya estabas en Argentina, ¿no? Cuando empezaste. Cuando empecé, pues... Siempre tuve un don de ayudar a la persona. Siempre. Siempre. Y lo primero que quizás yo, jugando al fútbol, pude tener... Pude comprarme mis cositas. Pero no hay la mejor felicidad que tú brindarle a una persona que algo nunca esperó. Eso para mí no tengo precio. Quizás la sensación es de que... Yo he venido de una familia bien humilde, que decide muchas cosas. Y conforme al fútbol lo comencé a lograr y pude tener... Y tú puedes creérselo, tema personal. Nunca me emocionó. Lo usaba porque lo tenía que usar. Pero lo que siempre me encantó fue las cosas que hice a otras personas. Sorpresas. A mis hermanos. Un hermano que estaba loco por una moto. Loco por una moto. Le toqué la puerta y todo. Claro. A los dos minutos se chocó. Esos tipos de cosas siempre me gustaron. Claro. Regalito para la mamá. Ah, también. Así es. Claro. Así es. Así que al final son las personas que se sacrifican, como decías tú. Esa gente que está a tu lado, la que se saque el ancho es de chivolo por uno. Pues no, tú sabes recompensarlo de lo más bonito. Es lo mejor. Claro. Pregunta. A ver. Me llama la atención. ¿Cuál crees que fue para ti tu mejor partido? Uno. Y dos. Una charla técnica que te acuerdes. Mi mejor partido fue ese partido de Copa Libertadores con Raymond Manco contra Tecos. Claro. Ese partido fue muy bueno. Y una charla muy buena fue un Cristal-Alianza. Primero fue Matute, con la época de Mosquera. Ya. ¿2015 estamos hablando? Sí, sí, 2015. Cristal va Matute. Nosotros veníamos puntero. Y nos gana cuatro o dos. Ah, sí. Con un Gabriel Costa creo que... Un baile. Sí, claro. Un baile. ¿Verdad? Sí, sí, sí. El profe también modificaba al equipo. Modificaba. Claro. Y la revancha. En el Estadio de Cristales ganamos 2-0. Pero ya fue baile por parte nuestro. Y siempre los fastidios de Yair Céspedes es el partido. ¿Y te acuerdas qué dijo el técnico? Me acuerdo que llegó Mosquera y nos dice, muchachos, hoy ya tenemos que dar una cadra de fútbol. Ah, sí. El escenario es el Gallardo donde yo siempre he ganado todo. Así que tienen que salir y demostrar. Y fue un partido muy especial porque Neca metió un golazo. Claro. Que lo colgó a Diego Penny. Y del saque del portero de Forsyth viene este monumento, esta pintura de un Vilches que ocupa el espacio. Acá mira, Pando fue a disputar el balón con Cazulo y con Bernahola y se viene el golazo de Vilches. Ganamos 2-0 ese partido. Y fue un partido muy bonito, pero fue uno de los pocos partidos que se jugó en el Estadio de Cristal. Porque por la hinchada y la magnitud de gente. La siguiente pregunta mía es, ¿cuál es tu mejor amigo hincha de la U? Sí, mi viejo don Víctor Matos, el dueño del Colegio Arcángel. Pero ya es de Alianza ya. Ah, ya lo convertiste ya. ¿Y de esa categoría de los 84, 83 que están contigo? Había pocos que eran de la U, ojo. Poco, que no recuerdo. Creo que Crifor Seminario. Crifor Seminario. Claro. Está Crifor, Juanchi. El Mudo. El Mudo. El Mudo, sí, pocos, pocos. ¿Cuál crees que es un jugador que debió llegar a ese nivel mundial y no llegó? No tiene ni idea si te menciono el nombre. Se llamaba Mario González. Mario González. ¿De qué jugaba? De seis. De seis. De central. Un Patrick Vieira, sí. No, era muy pequeño. Por eso como que no lo tomaron mucho importante. Pero tenía un cambio de ritmo para saltar a cabecear, para los cierres. Leía rápido el partido, cortaba, anticipaba. Y una técnica muy buena, pero se quedó chiquito. Y por eso no... Antiguamente la gente era con la... No, que no puede jugar fútbol porque es pequeñito. Lo van a chocar, le van a romper el hueso. Y ahora sale Messi, que... Que es un enano y la... Iniesta y son unos genios. Y aquí Toñito González. Ahí está, ahí está. El que fue encantolado. Reingifo. También. Buen jugador. En los últimos partidos que estamos jugando. Le quería meter una patada. Claro, muchas gracias por acompañarnos, Roberto. Cuéntanos un poco más. ¿Dónde la gente puede saber un poco más de esta iniciativa que estás haciendo ahora? Ahora estamos en el Colegio Arcángel en Puente Piedra. Estamos en Bocagua ahí. Todo este año vamos a estar trabajando ahí. La academia también es para los niños del colegio y los niños de fuera del colegio. Estamos puestos ahí. El próximo año, Dios mediante, queremos ya establecernos en más colegios para también darle más oportunidades a niños. Porque la idea es por lo menos tener 10 o 20 colegios y ya estamos ayudando más o menos a 20, 40 niños. Claro. Esperemos que entonces que esto vaya por buen puerto. Muchísimas gracias, Roberto, nuevamente por compartir con nosotros tantas historias que la gente seguramente las va a saber apreciar. Muchas gracias a ustedes por no perderse este episodio también. Gracias. 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 Gracias.